Hoy tengo miedo, hoy tengo miedo, si no salgo acompañado con mi amigo, ya no quiero salir solo a la mañana, salía solo a la tarde, de las 5 hasta las 7 y hoy tengo miedo también de salir solo. Al momento de salir, por ahí siempre nos juntamos en grupo, pero desde la salida de casa hasta el encuentro con las demás gentes, siempre es como que hoy por hoy salimos mucho más alerta al escuchar motos, al escuchar algún ruido, estar atentas a distintos puntos por ahí, quizá un punto más oscuro y si vemos alguna presencia policial así ya nos quedamos un poco más tranquilos. Empezamos a salir siempre en grupo y ya evitar salir de noche o en horarios donde no hay mucha gente transitando. Tratamos de evitar de andar solo, nos juntamos en una casa en particular y de ahí salimos todos juntos. El tema es la bici, bueno también las lesiones que puedes llegar a tener, que te tiren, que te caigas, que te puede llegar a pasar un montón de cosas, así que hay que tener cuidado con eso. Tratamos de salir de día, ahora a la siesta, a la tarde, tratando de salir de día aprovechando la luz del sol y no tanto de noche, por ahí un tiempo atrás salía de noche, era más seguro y no tenía tanto miedo. Me parecería bueno que estén, a pesar de que estén con una llovizna leve, pero que haya gente que esté cuidando. Por lo menos una mínima presencia policial ya cambia un poco el ambiente. Yo creo que lo bueno sería más presencia policial, más constante, porque por ahí uno ve presencia policial, pero son los fines de semana, horarios picos o cuando ocurre algún hecho, entonces ahí en los días posteriores uno ve presencia policial, pero a medida que pasa el tiempo esa presencia policial va menguando y bueno, ahí vuelven a ocurrir los hechos y vuelven a... Creo que habría que tener un plan más sistemático de parte de las autoridades, un plan más sistemático, es decir, estos son los puntos críticos donde ahí tiene que haber presencia policial permanentemente. Hicimos una manifestación pacífica por las calles de Tafi Viejo, todos en bicicleta y llegamos hasta las puertas de la comisaría de Tafi Viejo y hemos tenido la muy buena predisposición de todas las autoridades de seguridad del municipio que vamos a delimitar una senda segura. ¿Qué significa esto? Delimitar un trazado, previamente que ya está establecido desde la Esperanza hasta el viaducto, donde desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el horario de verano va a haber presencia policial en móviles de la policía, policía motorizada y también en combinación con la comisaría del Cadillal y de los Nogales, ellos van a poner una guardia desde su jurisdicción hasta el viaducto. Así que esperemos que esto tenga buen resultado, somos optimistas y también estamos dispuestos a colaborar con la policía en todo lo que podamos nosotros. Por un lado me da miedo, por otro lado me da bronca porque es una actividad en donde todos elegimos quizás para poder desenchufarnos del día a día, de la rutina y sentir que ni siquiera podemos salir a disfrutar un día y a despejarnos por tras de los robos, es como que da mucha impotencia y mucha bronca. Un poco con miedo por los comentarios de que hay muchos robos, así que bueno, nos estamos juntando entre amigos como para subir o andar de a varios, digamos, como para contrarrestar un poco el tema. Entonces estamos sufriendo y estamos con mucho temor. Ojalá que las medidas que tome la policía sea para el bien tanto recreativo, como decías vos, como el fin de muchas veces competitivo que muchas veces estamos entrenando en la senda nuestra. ¡Gracias!